Este jueves, la futura presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la propuesta de diálogo que hiciera la canciller Gabriela Sommerfeld para buscar alternativas al conflicto después de la incursión a la embajada en Quito. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. En un confundente pronunciamiento, Claudia Sheinbaum rechazó la propuesta de diálogo de Gabriela Sommer, canciller ecuatoriana, tras la invasión a la embajada de México en Quito el abril pasado. Durante este evento, las autoridades ecuatorianas violaron la soberanía mexicana al ingresar de forma violenta para arrestar al expresidente Jorge Iglesias, lo que también resultó la agresión al personal diplomático mexicano. La presidenta de México calificó a estos hechos como una violación grave al derecho internacional y respaldó la decisión del gobierno mexicano de romper las relaciones diplomáticas. Además, también anunció que México buscará sanciones internacionales en contra de Ecuador, incluida la expulsión de los foros multilaterales como la ONU, exigiendo disculpas públicas y garantías de no repetición. Este caso está reflejando la firmeza de México frente a estos actos que comprometen su soberanía y sus principios diplomáticos. El rechazo de Claudia Sheinbaum a la propuesta de diálogo de Ecuador marca una postura firme en defensa de la soberanía mexicana y del respeto a las normas internacionales. En el siguiente video escucharemos las palabras de Claudia Sheinbaum respondiendo al canciller de Ecuador. Invadió violentamente la embajada de México, agredió al personal diplomático de México. No es menor lo que hizo Ecuador con México. Entonces no es un asunto de sentarse a platicar. Se está pidiendo la expulsión de Naciones Unidas de Ecuador para que no haya repetición, porque fue sumamente grave. Se violaron pues todas las normas y reglas internacionales. Al ex vicepresidente Jorge Glass, algo que el gobierno del presidente Daniel Novoa no está dispuesto a realizar. Este conflicto sigue aumentando y plantea serias interrogantes sobre las relaciones internacionales de México con Ecuador. La postura firme de Claudia Sheinbaum marca un precedente importante sobre cómo México protegerá su soberanía y exigirá justicia en la arena internacional. Mientras tanto, la tensión continúa y el futuro de las relaciones diplomáticas entre ambos países está en juego. No olvides suscribirte para más actualizaciones y déjame saber tus opiniones en la caja de los comentarios.